Nuevas metas y logros alcanzados por un futuro abierto a un mañana mejor. Selin Barría Barría, director del Liceo de Adultos San Francisco de Ancud, envía un especial saludo lleno de afecto y prosperidad a toda la comunidad ancuditana que ve en la educación una herramienta fundamental para construir una sociedad cada día mejor. En Navidad y en cada día del nuevo año, felicidades son los deseos de Selin Barría Barría, director del Liceo de Adultos San Francisco de Ancud.